La concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tías, Saray Rodríguez, justificó ayer en la entrevista del día la tardanza denunciada por la clase empresarial y comercial del municipio de la Oficina Técnica Municipal. La Oficina Técnica de Tías, el Ayuntamiento de Tías, hoy por hoy yo creo que es uno de los ayuntamientos que más licencias de obra nueva está otorgando. Hemos sacado adelante un plan de modernización. Reitero que somos en orden de ejecución total de un plan de modernización. Estamos a la cabeza de la mayoría de los planes de modernización que se han aprobado en Canarias. Habló Saray Rodríguez del Hotel Fariones y su obra de renovación, alegando el retraso en los permisos que ahora se pide las distintas licencias de forma global, cuando, según se ha podido saber, la Oficina Técnica originariamente la solicitó de forma separada. Porque una vez se concedió la primera licencia, la propiedad siguió presentando otras licencias independientes a esta primera. Por parte de la Oficina Técnica Municipal se entiende que tiene que haber un proyecto global que dentro de una misma parcela hotelera no pueden haber licencias diferenciadas y es en lo que nos encontramos en este momento. Habló también de la transformación de los apartamentos fariones de dos llaves en unas villas de lujo de cuatro estrellas. Que son los apartamentos fariones, que son unos apartamentos que son colindantes al propio Hotel Fariones. No tiene nada que ver con la parte de Hotel Fariones, no tiene nada que ver con los apartamentos que están justo a la subida de la calle Tinguafalla, nada que ver. La propiedad aquí también lo que quiere hacer es tipo villas de lujo, van a aumentar de categoría, pasan de apartamentos de dos estrellas a cuatro estrellas, creo que es un incremento importante de categoría, incrementan en edificabilidad y ese era el objetivo del plan de modernización. Manifestó también la edil que el Centro Deportivo Fariones ya cuenta con licencias para su renovación y una posible construcción de un aparcamiento con capacidad para 400 coches.